Y hola que tal, yo soy Sebastián Manson y bueno, como lo saben nuestro canal es Curioseando, Aprendiendo y Haciendo Generalmente son cositas de diseño, cosas de todo este estilo Pero bueno, mientras arreglamos unas vainas que tenemos, pues como todos lo saben mi mamá falleció ya en septiembre ya muchísimo tiempo Y bueno, después ya de varias cositas, superar mucho ese tema, aunque eso no se supera nunca Vamos a polarizar nuestro carro Realmente bueno, nuestro carro, los videos de nuestro carro Pues simplemente es una película normal y en un video que hemos visto por ahí en Youtube del ingeniero Cuyo video van a ver en la descripción porque obviamente pues la idea fue del man Entonces nada, vamos a ir a polarizarlo exactamente al mismo lugar Y vamos a mirar unas vainas que nos quedaron, unas dudas que nos quedan pendientes Por ejemplo como si realmente de noche se ve o no se ve, como funciona, que pasa ahí todo este tema del polarizado nanocarbono Entonces ya nos vemos, aquí estoy grabando con mi celular Pero ahorita vamos a ver las tomas ya con la cámara como tal Bueno, muchísimas gracias, ya nos vemos Y bueno, ahí vamos a ver como inicia todo el proceso Esto queda en la calle 195 con 22, una cuadra arriba del McDonald's Entonces vamos a ver como nos va ¡Gracias! 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 Entonces como están, bueno, como les decía Ya estábamos colocando el PC, el polarizado nanocarbon al carro Le colocamos un polarizado normal en la ventana de la valla la cual pues vamos a ver como como realmente que hay cuál es la diferencia pero bueno acá pues como tal de aquí nos van a explicar bueno sobre los tonos de el polarizado y las diferencias que hay con respecto al convencional se batean como estás mira aquí te podemos ofrecer los tonos que tenemos en nanocarbono este papel viene con dos aliaciones bien en carbono y en serán tenemos la tonalidad al 20% que es un 20% que no va a tener problemas con la policía porque no te va a quedar el carro negro si te sigue el polarizado el 35% de nanocarbono con también con la aleación en carbono y en serán en cuanto a la durabilidad la tonalidad con el papel corriente que este es un papel corriente que es mucho más delgado y este es un papel mucho más grueso y polariza su carro con este papel y a los seis meses la declaración comienza a bajar ya no mantiene entonces con este papel le estamos dando los años con garantía con factura para que porque no se te va a descolorizar en cuanto en cuanto a tiro trasero que tiene desempañado si tu carro llega a tener ya un papel anterior es mejor dejarlo porque pierde sensibilidad del sensor el sensor no el desempañador entonces es mejor dejarlo y ponerle para caer encima o si te gusta no dejarlo así que beneficios que negamos de polarizar lo con este bueno vamos vamos en cuanto a la carbono el carbono nos va a brindar más visibilidad de adentro hacia afuera para tener más visibilidad por los retrovisores y en la parte con el panorama con la batería va a tener muy buena visibilidad que no te vende este papel si el corriente no te vende esa visibilidad este si te va a vender muy buena visibilidad esa es una de las ventajas y en cuanto como tiene la aleación en cerámica nos brinda que te vas a dejar la temperatura del carro si le bajas la temperatura el carro no se te va a calentar es decir que ya vienen ambos juntos ya no es como ya no es como antes que uno compraba la nanocerámica y luego ya vienen todos juntos sebastián invito a todos tus suscriptores que pasen al almacén coloquen el papel y pues que se animen a poner el nuevo polarizado en una locatoma muchas gracias y 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 bueno qué tal bueno terminado el proceso del polarizado estamos acá desde adentro de el carro es de noche no lo estoy grabando con la cámara porque lo ideal es que se vea con la resolución normal y pues prefiero escoger la cámara del teléfono y pues mirar cómo quedó acá en el frente le hemos colocado 35 en los laterales le hemos colocado 20 y atrás también le colocamos 35 a ese vidrio de ahí le hemos colocado 20 también pero con el polarizado convencional entonces vamos a ver cómo funciona con respecto a temperatura visibilidad y pues las cositas que realmente diferencian el nanocarbon del polarizado convencional entonces pues sencillo ahí vamos a ver las diferencias por ejemplo pues así a simple vista se nota el tono se nota el color como cambia pero bueno vamos a ver eso ya también con respecto al sol y todo y nada y los dejamos es para que vengan y visiten pues california acá en la 195 arriba de la autopista esto es calle 195 con 22 un local esquinero y pues bueno vamos a mirar también cómo funcionan las cosas en el día y ya nos estamos viendo bueno y cómo están ya son pues ya es otro día anoche le colocamos los polarizados nano carbón pues le hemos colocado 20 35 35 ya ahorita debe estar seco como tal tienen que dejarlo pues secar un lapso de tiempo 24 horas vamos a ver cómo está la temperatura por dentro este vídeo nuevamente lo sigo grabando con mi celular pues la resolución cambia de cámara a cámara recuerden que este vidrio es el que tiene el polarizado normal vamos a ver cómo está la temperatura desde adentro se ve ya pues es como diferente y acá adelante pues recordemos que también le pusimos 35 bueno entrar al carro era un vídeo y efectivamente sigue siendo un vídeo esta vaina está insoportable el calor va a salir un poquito vamos pues las diferencias ahí está normal nano carbón normal nano carbón vamos a encender el carro un momento con respecto a temperatura si realmente se siente la diferencia acá y acá este quema más vamos a ver vamos a ver vamos a bajar este vidrio vamos a bajar este vidrio y vamos a bajar este vidrio entonces bueno ahí pueden ver la diferencia radical si efectivamente me gusta el tema del nano carbón aunque no les voy a negar que pues el polarizado normal también se ve chévere pero por lo que está soleado pero sí queda muy bacano ahora vamos a ver ponerle 20 atrás no la verdad no no quería porque pues uso gafas uso gafitas entonces nada que ver prefiero ponerlo así además el tema de tránsito quien quita que de verdad salga un policía con un luxómetro y pues hasta llega el tema ahorita vamos a ver voy a mandarlo a lavar y ya nos vemos a lavar y ya nos vemos Gracias por ver el video.